Muy buenas noches, bienvenidos a Poder Latino Diversión Sin Límites, esa es mi frase definitivamente. Contenta porque estamos sábado ya para empezar la diversión este fin de semana. Hemos escuchado a los chicos de Oro Sólido que vienen con un merengue sabroso que da ganas de bailar, coger a tu pareja, apretarla y no salir nunca de ahí. ¿Tienen un merengue acelerado así como está haciendo Dalemberg en este momento? Ah, perdón, no, no, estaba preguntándome la hora que estaba la chica. A ver, ¿qué hora es? No, diga la hora. ¿Cómo estás? Contento y con ganas, como usted dice, pero con ganas de seguir viendo música aquí en Poder Latino porque estamos con toda la energía arriba, como energía positiva también. A ver, cuéntame, ¿por qué tiene ganas? ¿Qué tiene ganas de ver? Tengo que ver un grupo que hace tiempo, en el año 81, salió al mundo de la música después de una unión de dos grandes amigos en la universidad. Alexis Lozano con Alexis Murillo Perdón, con Jairo Varela Nació Grupo Nietzsche Se pelearon unos por allá, otros por acá Uno con Guayacán, otro sigue con Grupo Nietzsche El uno está en la cárcel Había estado en la cárcel, salió y otra vez ha vuelto a caer en la cárcel ¿Y qué pasó? A ver, ¿cómo va ese asunto? Parece que entre papeles y papeles Tuvo él libertad condicional Pero alguna cosa no ha andado muy bien por allí Y otra vez está en cárcel O como le llama él, cementerio de hombres vivos Yo leí que él estaba peleado Con el juez que está llevando esto Con el fiscal Y el fiscal estaba ahí Que le daba, que no, que ahí tenía que estar Y la culpa era del fiscal porque decía que era racista No sabemos Problemas allá en Colombia Nosotros acá en Ecuador disfrutemos de una canción de Grupo Nietzsche Cantada por Charlie García Y comuníquense como siempre al 680-222-680-233 Y vote por la número uno de esta semana Aquí va el Grupo Nietzsche Mecánicamente está hecho Salve Por el mundo 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 En inglés Por el mundo Por el mundo Por el mundo